En esta ocasión encontrarás la respuesta a tres misterios dentro de la franquicia. Iniciaremos con uno de los misterios que más ha sonado en la comunidad, y es cómo sobrevivió la Mosasaurus durante mucho tiempo sin comer. Pero antes de darte la respuesta a este misterio, tenemos que establecer cuánto fue el tiempo en el que estuvo la Mosasaurus sin comer, y para esto tenemos que remontarnos a la tercera temporada de Campamento Cretácico. Si recuerdas, en esta temporada hay una conexión con el inicio de la escena de Jurassic World Fallen Kingdom, en donde escapa la Mosasaurus, y aquí se nos explica que el lapso de tiempo que duró desde el 2015 hasta el escape del Mosasaurus que podemos ver al inicio de Jurassic World Fallen Kingdom fueron seis meses. Que más adelante te voy a explicar por qué este lapso de tiempo no es tan grande, así que ya una vez establecido este lapso de tiempo, entonces ahora sí vamos a resolver este misterio. Una de las respuestas más sonadas para darle respuesta a este misterio es que la Mosasaurus tiene ADN de cocodrilo, y que esto le permitió sobrevivir mucho tiempo sin comer, pero vamos a profundizar un poco en este tema. Para poder confirmar si es que la Mosasaurus tiene ADN de cocodrilo, hay que empezar a recolectar todas las piezas del rompecabezas, y para esto hay que irnos a la información que se nos da en la página de Dino Tracker. Aquí se nos menciona que la Mosasaurus tiene escamas quilladas, además de eso es incapaz de masticar, y que el Mosasaurus atrapa a sus presas con sus grandes dientes en forma de cono, y se traga el bocado entero o lo desgarra en trozos más pequeños. Si bien las escamas quilladas no es una característica única de los cocodrilos, ya que por ejemplo otras serpientes llegan a presentar este mismo de escamas, hay que recordar que los cocodrilos tienen osteodermos, que esto igual los tiene la Mosasaurus. Pero es que además también hay que recordar que la Mosasaurus no puede masticar el alimento, y esta es una característica que tienen los cocodrilos, la digestión de los cocodrilos es más lenta que los mamíferos, lo que refleja su metabolismo que es más lento durante el reposo y su incapacidad para dividir y masticar su alimento. Ahora te estarás preguntando ¿cómo queda un metabolismo lento? Pues para esto hay que recordar que el cocodrilo es un animal de sangre fría, o sea que transforma el calor del sol en energía orgánica. Esto significa que requieren menos energía para mantener sus funciones vitales, y por lo tanto pueden sobrevivir con menos frecuencia de alimento. Además también hay que recordar que los cocodrilos son capaces de almacenar grandes cantidades de grasa en su cuerpo. Estas reservas de energía le permiten sobrevivir durante periodos prolongados sin alimentarse, ya que pueden utilizar las reservas de grasa como fuente de energía. Ahora bien, otras características fisiológicas que le ayudan al cocodrilo es la eficiencia en la digestión, ya que pueden extraer una gran cantidad de nutrientes de una sola comida y absorberlos gradualmente a lo largo del tiempo. Esto les permite aprovechar al máximo la energía obtenida de una presa. Y como te había mencionado anteriormente, los cocodrilos son ectotermos, entonces la capacidad de mantener una temperatura corporal más baja puede reducir la necesidad de energía y por lo tanto disminuir la frecuencia de alimentación. Y algo que es bastante obvio, pero hay que mencionarlo, ya que esto sí que lo llegamos a ver con la Mosasaurus, es que los cocodrilos suelen vivir en ambientes acuáticos y muchos de ellos pueden bucear y permanecer sumergidos durante largos periodos. Esto reduce la necesidad de actividad física constante, lo que también contribuye a la eficiencia en el uso de la energía, que esto es básicamente lo que llegamos a ver en el tema de la Mosasaurus, ya que la Mosasaurus se encuentra en su estanque, por lo cual no requiere recorrer largas distancias, por lo tanto puede llegar a entrar en periodos de reposo y esto significa que va a ahorrar más energía, por lo cual el consumo de alimento no tiene que ser tan prolongado. Si bien el lapso de tiempo en el que un cocodrilo puede llegar a sobrevivir sin comer, depende del tamaño y de las características del cocodrilo, aproximadamente los adultos pueden llegar a sobrevivir entre 2 o incluso 3 años. Ahora bien, si nos ponemos a pensar de que no hayan utilizado ADN de cocodrilo para crear a la Mosasaurus, sino que de alguna serpiente o de algún otro tipo de reptil, esto más o menos sería exactamente lo mismo, donde se vendría manejando la reserva de energía, metabolismo lento y adaptaciones al ayuno. Así que si en algún momento se llega a confirmar que la Mosasaurus no tenía ADN de cocodrilo, sino de una serpiente o de algún reptil, esta respuesta que te acabo de mencionar funcionaría de la misma manera, solo deberíamos quitar las partes específicas que caracterizan a un cocodrilo, pero de ahí en fuera, aquí ya tienes la respuesta a este misterio. Si bien este tema ya lo tocaron otros creadores de contenido, sinceramente lo han tocado muy superficial, así que vamos a adentrarnos un poco más, y es básicamente por qué Blue no atacó a Rexy. Para darle la respuesta a este misterio, vamos a tomar en cuenta 3 aspectos muy importantes. El primero es el instinto de supervivencia, el segundo la comunicación verbal y por último el cansancio. En el caso de lo que es el instinto de supervivencia, en algunos casos los animales pueden abandonar una pelea cuando sienten que la situación se vuelve demasiado peligrosa. El instinto de supervivencia puede llevarlos a retirarse para evitar lesiones graves o incluso la muerte. Y si te das cuenta, esto pasó exactamente con Blue. Blue ya traía lesiones del enfrentamiento que había tenido con la Indominus Rex, por lo cual ahora nuevamente enfrentarse con Rexy, pues esto no le convendría mucho, por lo cual aquí su instinto de supervivencia haría presencia. Entrando en el segundo aspecto, que es la comunicación no verbal, durante una pelea los animales a menudo se comunican entre sí a través de señales no verbales, como posturas corporales, sonidos y gestos. Si uno de los animales interpreta correctamente las señales de sumisión del otro, puede optar por retirarse para evitar una confrontación más seria. Que si te das cuenta, esto lo llegamos a ver en la misma película. Si bien Blue no realizó una conducta de sumisión, podemos ver cómo Blue trata de retirarse del enfrentamiento. Y después de esto, podemos ver la respuesta de Rexy hacia esta conducta, que es básicamente aceptándola y retirándose, para que no se dé un segundo enfrentamiento. Y por último, vamos a tener el último aspecto, que es el cansancio. En algunas peleas, el agotamiento puede ser un factor importante. Si el animal agresor se cansa, puede decidir abandonar la persecución para conservar energía. Que si bien en este aspecto, ninguno de los dos dinosaurios que están presentes fue el dinosaurio agresor, es evidente que ambos dinosaurios perdieron bastante energía con el enfrentamiento anterior. Por lo cual, si contamos este factor con los otros dos, ahí tienes la respuesta de por qué estos dinosaurios nos atacaron. Ahora bien, si te quedaste con la duda de por qué Rexy atacó al Indominus Rex, esto es fácil de responder, así que de una vez te daré la respuesta. Para esto, hay que recordar que el territorio de Rexy era la calle principal. Esto es muy importante porque todo se basa en la territorialidad. Y es que, como sabes, la territorialidad es una causa extendida de conflictos intraspecíficos. Sucede cuando un animal defiende una zona concreta contra la intromisión por parte de otros animales, manteniendo así el acceso exclusivo a los recursos disponibles en dicha zona. Estos recursos pueden incluir el alimento o los lugares para la anidación. Y si te das cuenta, todas estas características concuerdan con Rexy, así que ahí tienes la explicación de por qué Rexy atacó al Indominus Rex. Si recuerdas la escena del Ceratosaurus en Jurassic Park 3, la misma película quiere darle un dono humorístico a esta escena, pero es que la verdad hay un gran trasfondo detrás, así que te lo voy a explicar. Y todo esto se debe a las feremonas. Las feremonas son sustancias secretadas en el ambiente por un individuo y percibidas por otro, en el que se produce una respuesta fisiológica o conducta específica. Y en este caso, para la escena, donde se encuentran las feremonas son en las heces del Spinosaurus. Ahora bien, te estarás preguntando por qué entonces el Ceratosaurus se acercó a oler las heces del Spinosaurus, y esto se debe a la identificación de individuos, obtención de información sobre el entorno y reconocimiento de algún depredador. En el caso de lo que es la identificación de individuos, cada animal tiene un olor único y distintivo, y oler las heces de otros pueden permitirlas identificar un individuo específico. Para el caso de lo que es obtención de información sobre el entorno, oler las heces de otros animales también pueden proporcionar información valiosa sobre el entorno circunstante, como la presencia de depredadores, la disponibilidad de alimentos o la proximidad de individuos de la misma especie. Y en el caso del reconocimiento de depredadores, pueden oler las heces de depredadores como una señal de advertencia para evitar áreas peligrosas. Y la mayoría de estas características lo podemos ver en comportamientos incluso de animales que conocemos o que vemos día con día, y me refiero a los perros. Pero esta característica no solamente la podemos ver en los perros, va desde un pequeño perro hasta un gran oso. Ahora bien, si te preguntas por qué el ceratosaurus no atacó a nuestros protagonistas, esto podría deberse a que su olor fue tapado por el olor de las heces del espinosaurus, y recordemos que para eso entonces, el espinosaurus era el depredador máximo de Isla Sorna, de ahí que el ceratosaurus se alejara de esta zona. Si te gustó este video, te dejo este video por acá, en donde resolvemos los grandes misterios de Biosyn.